Hola, soy Daniel McIntyre, y ella es mi esposa. Soy Brandy McIntyre. Somos de Alabama, los Estados Unidos, y ahí nos conocíamos cuando yo tenía 15 años y ella 14 años. Yo recuerdo bien bien este día, estuvimos allí, mi papá es pastor, y el día que llegamos estaba un día miércoles. Y los jóvenes salieron para saludarnos, y ahí estaba Brandy con su raquete, con una sonrisa mirándonos. Pero más que todo, ella estaba mirando a mis hermanos y no a mí. Y estaba enamorada de un hermano mío, y no sabía yo, pero ese día nos conocíamos. ¿Sí? Sí. Y ahí empezamos a platicar, ella y yo, amigos por 7 años, y Dios me habló un día, va a casarte con Brandy. Entonces, ahí empezamos a orar juntos, y Dios nos llevó a un punto bonito, y ella ahora está enamorada, ¿a quién, mi amor? A usted. A mí. Y nos casamos 2004, julio 17, 2004. Y tenemos tres hijos. Tenemos tres hijos, se llama Liva, Mary Kathleen, y Uriah. Ahí entramos en una banda de alabanza, en la iglesia. Yo toqué batería y ella cantaba. Y luego, Dios empezó a hablar y tocar nuestro corazón, nuestros corazones. Y en ese momento, abrió una oportunidad de venir a Guatemala, 2004, en el año 2004. Dios tocó mi corazón en un momento cuando estábamos dando comida a unos niños. Tenía bastante hambre. Y en ese momento fue la primera vez donde Dios tocó mi corazón, y realmente yo vi que había una necesidad muy grande. Cuando regresamos de Guatemala y empezamos a sacar los estudios, terminamos estudiando en la U, y yo empecé a trabajar, yo fui policía y pastor de jóvenes. Y desde policía era servir a la gente, ¿verdad? Entonces empezamos a organizar, planificar todo en cómo podríamos venir y vivir y servir, adorar a Dios en Guatemala. Y vendimos la casa, vendimos carros, dejamos nuestro pobre perro, el primer perro que tenemos como familia. Y después yo hablé con mi trabajo, que mira, voy a salir y todos me dijeron que eres tonto. ¿Por qué va a hacer eso, Daniel? Es peligroso, va a perder todo ahí. Pero yo, nosotros ya tomamos la decisión y yo emocionado, vamos. Pero el día que, cuando llegamos a Guatemala, salimos en enero, Alabama frío en enero. Llegamos a Chiquimula, frío Chiquimula, para nada, ¿verdad? Allí encontramos un calor demasiado y una casa, estuvimos, gracias a Dios, una casa bien bonita. Y yo estaba allí, vamos a dormir y todos sudando. Y mis hijos, ay papi, hay mucho calor, no puedo ir. Ay, yo entiendo, pero vamos a estar bien. Y yo, adentro, pensando, ¿qué es que lo hice? ¿Dónde trae mi familia? Dios, ¿estás seguro? Y en ese momento yo quería llorar. Y de cerrar mis ojos, salió mi... Yo empecé a llorar. Y no quería hacerlo enfrente de los niños, yo quería ser el hombre. Y yo solo dije, gracias Dios, amén. Y salí. Y me di cuenta que es difícil. Yo empecé a entrar un tiempo de casi depresión, ¿verdad? Porque sentía que yo estaba empezando algo totalmente diferente, que yo no tenía talento para hacerlo, que yo no estaba capaz de servir y hacer como Dios quería que yo lo hacía. Pero Dios, en su misericordia, me mostró que la verdadera adoración no era de una persona perfecta. Era de una persona real. Sí, yo recuerdo muy bien el día cuando llegué al ministerio. Yo listo para servir, listo para hacer lo que yo tenía. En mi mente, que es adorar y que es servir a la gente. Y llegué con emociones. Y el hombre me dijo allá, que echa agua en los árboles de limones. Y yo solo mirando a él, ¿solo eso? Seguro, porque ellos estaban construyendo. Yo quería construir, yo quería hacer algo más importante. Y él, no, 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 solo eso. Y tiene que dar 20 minutos cada árbol. Y yo miré, era un jardín de árboles de limones. No, era dos, tres árboles, ¿verdad? Y yo empecé a quejar con Dios. Dios, yo fui profesional. Un policía donde la gente me respetaba. Y ellos me miran como un niño, un tonto que no sabe nada. Y Dios me habló en ese momento. Dios me dijo, Daniel, adorar a mí y servir a mí no es de estar enfrente de todos. No es de ver resultados con sus ojos. Adorar a mí es amar a mí en todo lo que haces. Serviendo, echando agua a árboles de limones. Y ahí empezamos a ver, en este momento Dios cambió mi corazón. Yo vi, cada vez que vamos y cada vez que ayudamos a alguien. Cada vez que construimos una casa. Cada vez que viene un pastor con una carga. Y solo sentimos y escuchamos. Y oramos, sentamos y oramos con él. Estamos adorando a Dios. Y vivimos en alegría, vivimos en victoria, vivimos emocionados en lo que hacemos. Porque sabemos, como Jesús dijo, que te da un vaso a un pobre. En mi nombre está sirviendo a Dios. Está amando a Dios y adorando a su nombre. Somos Daniel y Brendi y queremos retarte a que tengas una adoración plus. ¡Gracias! ¡Gracias!